Música Voy a pedir sus manos para morar que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los mananciales como leo de cielo azul Música Voy a prender tu cariño con un cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como guante platana Música Dime pelle y mi mano viene Vamos a dar un plomazo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quiera Música Dime pelle y mi mano viene Vamos a dar un plomazo pa' que me quiera por siempre Va yuprente mi lucero pa' que me quiera Dime pelle y mi mano viene Música Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar al divertido perdido a quien quieras tú Voy a prenderte un cariñito como un poco tuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como hacer platanal Y acariciate en la mañana y arropate con el sol Y de vestir a los guándoles pa' alimentar el amor ¡Ven a pedir mi mano, viene! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!